¡Hola, buenas a todos! Aquí el Churches Y estamos en un nuevo vídeo del League of Legends Y bueno, estamos en la línea de medio con LeBlanc Y bueno, vamos a ver la composición de los dos equipos Estamos con Garen y Tristana arriba Conmigo en medio y Blitztran y mi maestro allí abajo Un equipo, no sé, yo lo veo bien Y en el otro equipo, pues está Kali, Ziggs, Ekarin, Dailin y Varus Ziggs está aquí en medio conmigo, Ekarin y Varus Abajo, ah no, Varus no, Kailin Y Varus con Akali arriba Así que bueno, en la segunda o tercera partida que juego con esta, con LeBlanc Y la verdad es que lo funde y bastante Venga, primer básico que te llevas, chaval Uff, como lo funde, eh Me va a joder bastante el mierda Ziggs este Pero mucho Venga, chaval Vete a gastar man a otro lado Que no me tiren la Q Que no me tiren más bombas, maricón Era tú que no me vas a farmear, gilipollas Tú verás Hombre Pues bueno Vamos a ver cómo nos va la partida De momento farmeando aquí un poquito Y subiendo de nivel Aunque lo que ya he dicho El Ziggs me va a tocar un poco los huevos Pero un poco mucho Y yo para qué me voy para allá Venga, vamos Esperemos que no sean mancos los de mi equipo Pero vamos, ya me lo ha dicho El Garen al principio se cogió una Morgana Y dije yo al principio Yo soy medio, ¿no? Que a mí me gustaría ser medio Y dijo, no, no, no Yo soy medio Y dice, cojones Lo hice yo primero Y dice Que no, que no Que me da igual Yo lo hice segundo Y digo, que te caes la boca Y yo estoy medio Y se cayó la boca Y me he puesto yo medio Así que todo el mundo le hace caso a Joder Tío, ¿cómo me va a joder este aquí? ¿Cómo me va a joder? Y digo, tío ¿Queréis jugar ya Y dejaros ya de mariconada? ¿Los del equipo ahí? ¿Tú dónde eres? Oh, yo soy de Marsella, Francia Y tú Oh, yo soy de Mónaco Venga ya, hombre Callarse Y jugar ya ¿Quiere? Ay, me la comí Me la comí, me la comí Me la comí Bueno, este se compró una leidora No tiene Uf, y que también tiene 41 por habilidad, ¿sabes? Entonces eso también Venga ya, tío A ver cómo te enteras Que me deje ya Sí, tío Un Romy y Julieta Para empezar Pero vamos, él estaba farmeando Mucho mejor que yo, tío Me la he jugado ahí Ya, de camino Me compro el anillo de Doran Bueno, 2-2 en baja Ahí me la he jugado de una manera Pero bueno, venga Vámonos Vámonos ya Her name Really Yes No sé qué Cállate la boca ya Ahí está el Biltran Que lo van a matar Tírate de ahí, hombre Paciencia Invocador Bien Uh, la Kalinga aquí está Caramelo, caramelo Bueno, venga Vamos a farmear un poquito Aunque vamos El último golpe No creo que se lo dé Que hay 10 minion Contra 3 La verdad es que está Haciéndolo mucho mejor Que yo aquí en medio Este Mucho mejor Y en cuanto tenga La ultis Que me lo fundo Como le haga el combo, eh Como le haga el combo Me lo fundo Ya, vamos Y antes Hay que decirlo todo, eh Me lo he cargado Gracias al prender Joder Me lo quita toda la Mira, ya tengo ulti, eh Me la juego ¿Qué dices? ¿Me la juego o no? Es que no sé, tío Es que me... No sé, no sé Pero vamos El Cixi no tiene nada que hacer Contra mí uno contra uno No creo, vamos Creo Ese, ese No vaya a ser Buena, buena, buena Que os cargáis a ese también Venga Venga allí Tú con tu velocidad Te lo cargas, hombre Bueno, ya tengo un nivel Más que este, eh Uh Venga, venga Venga, chaval Que le fundo Que le fundo, tío A mí fija Cómo le he fundido, ¿no? Pues bueno Imaginarse Tengo la mitad De podabilidad que él Imaginarse cuando tenga todo Cuando, bueno Cuando tenga La misma El mismo podabilidad que él Y se ha comprado pociones Es que no tiene otra Me voy a echar yo una poción aquí Y bueno Vamos ganando en baja Tres ollas, eh Y aquí ya hemos recuperado Un poquito Aquí en medio Uh Otra vez ¿Quiere mandanga o qué? Chaval Que no soy gilipollas Que la pisa 623 de vida Yo 597 No sé si atacarle No sé 672 Ya tengo más vida que él, eh Ya tengo más vida que él Le ataco como venga Decidido, eh Me voy a esperar A que tire la Q Lo voy a provocar Ahí Ahí, ahí El típico de eso ¡Ay, mamón! Se tiró el flash Pero bueno ¡Ah, tío! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena, tío! Yo no me voy a ir a base ¡Hostia, tío! ¡Hostia! De la que me he salvado, loco De la que me he salvado Me voy a empezar ya Por un bastón del vacío No voy a ir a base Porque estoy fatal aquí Bueno, estoy fatal Estoy Bastón del vacío Aquí Te mentiría yo Vamos allá con 50 de potabilidad Bien, bien Y le he hecho el combo antes mal, eh Se lo llega a haber hecho bien Y lo fundo Bueno, ¿cómo vais arriba, tío? Oh, vais bien, vais bien Acá lista a punto de caramelo Esto no es lo que parece Le hago un gankeo aquí, guapo ¿Me la juego y le hago un gankeo? ¿Y así de camino les ayudo? Anda que no Anda que no ¡Ay! 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 ¡Seguro! Venga, chaval Te vas a tomar A mamarla ¡Vamos! He ido ahí a hacerle un gankeito guapo Y me lleva una baja Bien Pero vamos Gracias Gracias Y le he hecho otra vez el combo mal Pero como me pillaba lejos El mamón Bueno, tío Vamos a farmear un poquito, tío Que estoy farmeando fatal Lo que es fatal Para estar en una línea solo He pesado con cojones, ¿eh? Ziggs Toca huevos máximo ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Venga, chaval Hasta luego A ver si Es ese, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás, Ziggs? A mí no me hagas juego raro, ¿eh? ¿O juega o no juega? Vamos Llevo un 2-1-0 Y la primera baja ¿Por qué me la jugué? Si no Ya viene el impolicador de Ziggs Que tengo un nivel más que tú Cajajote Ahí, ataca a torre Ataca a torre Ese, 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 ese No, no No bajo, no bajo Bueno, tío Ha muerto ahí arriba No muera ahí, ¿eh? Voy, 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 voy No, 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 no Muerto, tío, Garen A ver, iba a ir, pero Contra 3 como que no, tío Te la has jugado, ¿eh? Es que como fe de hija hecha Eh, adiós, ¿eh? Así te lo digo Como fe de hija, Kali Adiós que te vi Vamos, chaval No, me voy, me voy, me voy Andé va, andé va Y no me atacas ¡Hostia, Dios! Otra vez me he salvado, chaval Otra vez me he salvado Soy el salvador de Dios, cómo me he salvado, tío Cómo me he salvado Bueno, pues me llevo otra baja Otra baja y no muero Vámonos ya con la vara explosiva Y me quedan 400 ya Para el bastón del vacío Venga, vámonos ya Para el medio otra vez Se van a cargar la torre, tío ¡Se van a cargar la torre! Bueno, no, no Todavía queda otra tanda Bueno, vamos ganando en baja Llevo un 3-1-0 yo, ¿eh? Leblanc es que lo peta, ¿eh? Como me fe de ello Voy a saber lo que es bueno Este no tiene maná, ¿eh? Cargárselo ya, hombre Bueno, bueno Y si ha venido la otra, no Dejadlo Venga, chaval Para tu casa Y no muere ¡No muere! ¡Ah! No me digas que no ha muerto, tío Bueno, yo me he salvado dos veces de él Y le he hecho el prendepaná, tío ¿Cuánta vida, tío? ¿Con cuánta vida se habrá quedado? Me pregunto Paso de preguntarle Porque yo me he salvado también dos veces igual ¿Has visto que con un combo Me fundo a cualquiera ya? Lo que pasa es que, claro Escapan Pero se ha tenido que ir para base Y así recuperamos aquí en medio Paciencia Te da base, tío Qué rápido Bueno, 926 de vida que tengo, ¿eh? 930 y pico No sé si atacar Le tiene 88 por habilidad Yo tengo 96 Le supero en todo, ¿eh? Menos velocidad de ataque Pero vamos Tío No, no feed a Kali, tío Por favor No fedearse, tío No, no fedearse, no No fedearlo Porque lleva un 0-3 Garen Qué tío más malo, chaval Uh, vaya manco He tirado esa E Pero vamos No he utilizado la ulti ¿Tendrá ulti el tonto este? Es que como me tira una ulti Adiós Pero voy a ver, ¿eh? Voy a ver Voy a ver si le puedo hacer un mini combo Más de hincarlos Y luego, ¿cómo corre? ¿Cómo corre? Nada, no, se ha ido, se ha ido Le voy a hacer un combo improvisado Espero que yo me van a hacer el mega gankeo de arriba, ¿eh? No digáis SS Ah, bueno, lo he dicho, lo he dicho Ya está ahí, ya está allí Ya no me pueden hacer un gankeo guapo Bueno La próxima que voy a comprar va a ser las botas, ¿eh? De penetración mágica Este tendrá runa, el mamón Es que yo todavía no tengo runa Este es nivel 22 Y paso a desgastarme dinero en runa Bueno, dinero Punto de influencia Prefiero comprarme personajes Uh, como fundes, chaval Como fundes Uh No voy a hacer nada Pasa, tío 554 de vida No me atrevo, ¿eh? No me atrevo, pero para nada Tengo flash Tengo W Pero vamos, que no me atrevo Nos van a ganar, ¿eh? Para mí que nos van a ganar Pero vamos Es lo que tiene Cuando Nadie Aporta nada Joder Como quita ya, tío Muy bien, Carlos Ves el círculo y te vas para él Es que eres gilipollas Es que Encima muriendo Como que, tío Vamos a ver, tío No muráis más Por favor Que has muerto cuatro veces Trichana Que has muerto tres veces G, que has muerto tres veces Garen, tío Es que, tío Es que es Llevo Por lo menos Cinco partidas Buscando a alguien No Cinco partidas Buscando Alguna Con la que podamos ganar Te lo juro Que nos toque Yo que sé Uno que sepa jugar Como yo, más o menos Pero nadie, tío Nadie Te lo juro Nadie De cinco partidas Cinco perdidas Por los mismos gilipollas De siempre Y es lo que hay Te jodes, Carlos Te jodes Básicamente Te jodes Es lo que hay Farmeo fatal Pero fatal, fatal, eh Cuarenta de farmeo Para estar no ni eso Es mal Malo A ver si me lo fundo Venga De echar la Q, eh Uy, 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 uy Vete, 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 vete Joder, tío Venga La bomba que bota La bomba que bota Se llama Mira, mira Que tomas por culo ya, hombre Venga, chaval Te vas para tu casa ya A mí no me vacilas, ¿eh? Tú a mí no me vacilas Bueno Ha quedado claro ya que al CIG me lo peto Por vacilarme ¿Dónde va persiguiendo a Leblanc, chaval? Te he dicho que te fundo Bueno, tío, que la haja ahora, ¿no? No, vamos a subir la W Qué buena ahí abajo Buena, ¿eh? Es un placer Muy buena, no puedo decir lo mismo de arriba Porque no sé qué hace Tristana, tío ¿Qué carajo haces, tío? ¿Y deja solo a Garen? ¿Es que eres tonto o qué? Nosotros no hemos destrozado esta torreta también, tío Yo aquí en medio tampoco es que pueda tirar 13-13 en baja, ¿eh? Pero vamos, que abajo, ¿dónde vamos mejor? Es que hemos destrozado una torreta Ellos a nosotros nos han destrozado tres Pero bueno Un 4-2 que llevo En el otro equipo A Kali, tío Es que a Kali, tío En serio Como se fede No vaya, Tristana, ¿qué haces? 91 por debilidad Tampoco tiene tanto Gente Ya me va a venir a atacar el Ziggs Ya me va a tocar Los huevos Venga, pues me voy a base Me compro ya el bastón del vacío Y Y Y Y me puedo comprar ya No, no puedo comprarlo todavía Pero me lo compro ya, por fin Venga, con 109 de debilidad me pongo Decía a ver si me podía comprar el... Joder, la vara explosiva está Para hacerme ya la gorra Que sería ya La petadera máxima Buena, buena Estos dos lo petan, ¿eh? El G, el... ¿Pero qué carajo haces? G G ¿Te lo... ¿Me lo explicas? A ver, tío La próxima vez vienes aquí Me lo explica Porque es imposible Que te haya matado En serio Si tú hubieras quedado Atrás No te mata Vamos, vamos, vamos Vamos a por esta Vamos a por esta Que nos la petamos, ¿eh? Con 1430 de vida Que nos la petamos Vamos tú, ¿eh? Esto no es lo que parece Vamos, vamos, vamos Joder, tío Soy hambriento Sí, sí ¿Y ahora? Voy, voy para allá Aguanta Aguanta, no la petamos Venga, te jodes Para tu casa, venga ¿Cómo me lo fundo, chavales? Venga, me voy a medio ahora, ¿eh? Ayudar Buena allí Buena, muy buena, ¿eh? Venga, al Ziggs ¿Qué le pasa al Ziggs? ¿No podéis con él? Sí podéis, hombre No es nada del otro mundo, ¿eh? Vamos a por Akali Que... Que lo funde Que lo parte Akali Vamos, vamos, vamos Venga, Akali Akali Venga, que te vas para atrás Te voy a coger por aquí misma Igual Que eres tonta Ay, que se escapa Verá tú Ay, que se escapa Verá tú Ay, que se escapa Akali No tiene escapatoria ya Ay, 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 ay Vamos, para tu casa, chavala Ya me voy por aquí ya Venga, venga, ¿eh? Vamos muy bien Vamos muy bien, equipo Muy, muy bien Venga, Tristana No, 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 no Atrás, 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 atrás Atrás, atrás, atrás Bueno, me está dando lagazo Pero bueno, no pasa nada Me voy a comprar ya Los de más 80 por habilidad Pero si te lo he dicho, Tristana Pero que te vayas Es que no puedes morir de esa manera Es que no puedes morir por gusto Vamos a ver, te iba a reportar Gilipollas No puedes morir por morir Te he dicho que te retira y te retira Porque veo Porque sé que te van a matar Y ahí lo lleva Muerta Muerta que estás Bueno, un 6-2-1 Lo estoy petando con Leblanc, ¿eh? Además que lo La verdad es que lo peta ese personaje Nivel 14 que voy ya Vamos, vamos, vamos Puse a mí Y nos cargamos la torreta del medio Garen, ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ya te lo dije, tío Te lo dije Bueno, no, 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 no Vamos, vamos, vamos Puse aquí en medio Que Garen se escapa Que bueno el Garen Vamos, venga, venga Vení pa' acá Vení pa' acá Vení pa' acá No, que van a venir ya Pa' acá Yo paso, ¿eh? Ah, espérate, espérate, espérate Qué vida tiene Ziggs ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! Muy buena, ¿eh? Garen Bueno, ya están aquí, ¿ves? Nos voy a ir a ayudar Qué buena Qué buena Que me lo fundo, ¿eh? Alvaro Que no me vacile, ¿eh? ¿Lo está haciendo de podabilidad? No, no No Tienes maestría, entonces De podabilidad G Vámonos todos al medio A ver si tenemos la primer La primera teamfight Venga Nuestro Gifar, mira, que da gusto All mid Y vámonos a la torreta esta Uy, 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 uy ¿Cómo se llamaba este, tío? Blystrand ¿Verdad? Con la de veces que jugué yo con este, ¿eh? Y no me acuerdo el nombre Pa' pegarme No pasa nada Volvemos atrás No, 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 no Blystrand, tío Encima lo hemos dejado a tu perro Es que es normal Es que ¿para qué te tiras? Sabiendo que están bajo torre Uy, 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 yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Que vienen Yo me voy de aquí Que vienen Bueno, ya por lo menos Hemos destrozado estas dos torretas Hemos destrozado esta Y ahora vamos a ir a por estas de medio Aunque yo tampoco aspiro A cargarme a dos o tres seguidos Es muy difícil Yo me quedo aquí De igual Como he visto Están aquí arriba ¡Joder! Que quita 300 el mamón Vamos, yo quito más Venga, todos aquí Todos aquí Vete, 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 vete Vamos ¡Y me mata, tío! ¿Pero por qué me carajas a matar a mí? ¿Qué tienes contra mí, Ziggs? ¿De los cojones? Qué buena, Ziggs, qué buena Venga, venga Vamos a verlo Vamos a verlo, Ziggs ¡Allí! Ese Ziggs, tío ¿Tendrá por otra al Ziggs? No, Garen, vete Cárgatelo por lo menos ya ¡Garen! ¡Garen! ¡Lol, Garen! Garen, tío A ver Eres la oveja negra Del puto equipo En serio Que no me rindo ¡Cojones! Fucking Ecarim Ni Ecarim, tío ¿Qué culpa tendrá Ecarim? La culpa la tienes tú ¿Qué te haces a matar? ¿Por qué no te vas? Cuidado aquí, ¿eh? Yo me tiro a uno Uh, me ha atacado la tonta esta mierda Joder, tío Con lo bien que estamos remontando Con lo bien que íbamos A ver dónde está ahora Ah, vale, vale, vale Vale Me voy a medio A matar al Ziggs Que otra vez se ha quedado con Una mierda de vida, tío Tiene más podabilidad que yo, tío Voy, 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 voy Jijijijijiji ¿Te lo cargas? Mira a este ¡Vamos! ¡Qué buena esa Bliftranc Vamos a por esta, vamos a por esta Venga, vamos Vale, gracias por dejarme tirado Pero bueno Tío, hay que ir a por aquí Cargarse vosotros la torre Yo voy a por ella Aunque dudo Matarla, bueno, en verdad sí he vuelto a matarla ¿Por qué no? Tristana, fuck Tristana Tristana, tía No jodas que nos van a cargar Echa Lo sabía yo, tío Lo sabía yo, Tristana, cárgatela, joder Has venido muy tarde Encima yo, joder, es que Te lo dije, tío Está bastante fedeada Bastante, bastante fedeada la La mierda, Cali, de los cojones Bueno, vamos a comprar Cetrovisal luego Me hemos tallado cuatro veces, un 8-4 llevo ¿Habéis cargado la torre? Bien, 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 tío Eres un máquina Eres un máquina Mira que podemos ganar, ¿eh? En esta batalla, bueno, batalla Esta partida está guapa, ¿eh? Venga, vamos para abajo, vamos para abajo Vámonos Vámonos 51 de farmeo llevo una más, tío Lleva más Garen y G que yo Voy a cargarme este farmeo Bueno, este farmeo no es nada Vámonos para abajo Vámonos para el medio Nosotros solo nos queda Una torreta Aparte de la Aparte de las de la base Que no Que no las he contado A ellos le quedan Una también No, dos, dos Esta también Buena Garen Muy buena, Garen Ten cuidado, Garen Ten cuidado, ¿eh? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Que van, que van, que van Ahí está Ziggs ¿Ves? Que embolicador es Ziggs Es lo más embolicante Que hay en el planeta Chaval ¿Cuánto lo he fundido? ¿En dos segundos? ¿Uno? Dios, cómo me la he cargado Chaval Es que no ha durado nada Vamos G Os lo cargáis ya, ¿no? Sería mucha potra Buena 30-25 ya en baja, ¿eh? Bastante bien Espérate Que la Kali me funde Sí, sí Pero es que está aquí Akali también ¿Dónde está Akali? Akali, vas a tener que salir Buena Vaya KS Que te he hecho, tío Sorry Voy a poner Sorry KS Porque te las cargaba tú Pero bueno No problem Bueno, me pone no problem Esto marcha bien La partida, ¿eh? Empezó regular Pero aquí vamos Coyo con 350 Podibilidad ya Que me los fundo Pero tío Se acaba de morir Se acaba de morir Acaba de morir Akali, tío ¿Cómo carajo Ya está aquí en viva? Es imposible Dios Vaya flipada Dios, han fundido, ¿no? Me han dicho Me han dicho Que os han fundido Bueno Ha muerto un aliado Pues bueno Vaya fundición Que os han hecho ahí, ¿no? Trichana, trichana, trichana Ten cuidado Sí, sí, sí A ver, ¿a quién me tiró? Vamos Venga Me he cargado uno Por lo menos Ya no puedo más, tío No puedo, no puedo, no puedo más Es que, tío Me van a fundir No tengo ulti No tengo nada Me funde, me funde Vamos Mira, tío Con la jugada Que me he marcado, tío Y se han cargado el inhibidor, tío Se van a cargar Mierda, mierda, mierda No me digas Que vamos a perder ahora, tío No me digas Que vamos a perder ahora Con la pedazo de partida Que me he hecho, tío No me digas Tío, Trichana Es que ha muerto Nueve veces, tío Y ha matado dos, ¿sabes? Que ese es el problema Que ha matado solo a dos Ten cuidado, G Ten cuidado Ten cuidado Vete, 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 vete El que me hizo caso Le llaman el que me hizo caso Le llaman al tonto este Pues bueno Yo lo voy a subir igual Aunque perdamos, ¿eh? Yo la partida me la he hecho Así que También hay que subir Victorias y derrotas Y ahora Bueno, tío Eres muy inteligente Venga, venga Venga Venga, chaval Asesinato doble y guapo, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos para atrás Vámonos para atrás Que está aquí el grande este Que el grandullón este me peta Venga, vámonos, vámonos, vámonos Que me he hecho una dobla Increíble, ¿eh? Venga Ya, para arriba Karen primero, tío Venga, push mid Venga O sea, es verdad No me queda Ni flash Ni prender Nada de nada, ¿eh? No, no, no Esta torreta ¿Para qué te va a ir para aquella? Venga, me funda el Varu, ¿eh? ¿Varu tiene resistencia mágica? No, no tiene, no tiene Me lo fundo Me lo fundo un combo Pero ya están todos, ¿eh? Ya están todos Ten cuidado Ten cuidado Nadie me puede curar, ¿no? Hostia, los minions, tío Se van a cargar esas torretas Míralo Míralo Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Vete Me lo glistran Porque eres tan mas Masoca, tío Masoquista Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí lo lleva Ahí lo lleva Ahí lo lleva Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que nos hemos echado ahí un team face Guapo Venga Que podemos ganar, ¿eh? Hostia Eh, G cuando Hostia, no, tío Venga, venga, venga Nosotros aquí Venga, vamos, vamos No, Garen Garen Joder Nada, tío Vámonos para base Vámonos para base Vámonos para base Vamos a defender aquello, tío Tenemos que defenderlo Que nos lo peta Bueno, me sobran mil Voy a comprar Un reloj de arena Me voy a comprar resistencia No, pa' qué, tío Un Atenas, esto Para fundir más Ahí lo tengo Ahí lo lleva Tráemelo pa' mí Tráemelo pa' mí Tráemela Que me la fundo Que tengo 419 ya de potabilidad Vamos a limpiar esto un poquito Es que nos han cargado ya dos Tres inhibidores Las tres torretas O sea Que solo nos quedan Estas dos torretas Y el nexo Así que una teamfight más Dependerá la partida Tenemos Voy a poner un We can win Porque Depende de la siguiente teamfight Si ganamos Destrozamos esto Pero Está más perdido que ganado Bueno, tenemos Un 20% De posibilidades No, tío Muerto Pero tía Tristana Eres la Joder Tristana Joder Me voy, me voy Me voy Mierda Me he hecho un doble Ahí pa' nada, tío Es que Vamos a ver Blistran, tío Venga Pues perdimos Terminamos con una doble Terminamos con una doble Y ahora Garen Pues no hará nada Le voy a dar un sí Pero vamos Ha estado bastante bien la partida Al menos por mi parte Yo creo que he jugado bien Y bueno Termino aquí Hemos ganado en baja Lo que pasa es que Hemos estado muy mal Y aparte también Por culpa de También de algunos De nuestro equipo Como puede ser Tristana, por ejemplo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Espero que os haya gustado Que le deis a like Favoritos Y Nos vemos en la próxima Adiós